Música Casi dos años estuvo, él estuvieron meñezando para poderle arreglar su tecito porque él también nació con la enfermedad del pie de voz y después un médico en ese momento nos pidió que lo lleváramos a la clínica San Juan de Dios porque hay buenos traumatólogos especialistas ahí y con esfuerzo lo llevamos a la clínica y lograron operarlo en lo que es su salón para ponerlo en 90 grados y ahora después retomamos, después de dos años vino la pandemia entonces retomamos su tratamiento de Franco y nos hicimos ver con el traumatólogo y el traumatólogo lo vio a todo y dijo que teníamos que operar de la rodilla para seguir con su tratamiento y hablamos con, esta operación es muy costosa, más de 33 mil soles fuimos a hablar con la asistente pero dijo que no podía ayudarnos con una cantidad, mucha cantidad lo único que podía dar con 5 mil a 6 mil soles por lo que él tenía un seguro porque antes tenía un convenio con mi salud bueno y ahora nosotros estamos realizando actividades actividades para retomar fondos también nos está apoyando su colegio que es de mi hijo de San José también doy gracias a la directora gracias a la directora Pati que nos está apoyando bastante ¿qué edad tiene? él tiene 10 años 10 años, ¿cómo hace para ir en seguridad? ¿se le hace muy difícil? bueno, él, lo único que puede hacer es un guerrero porque hace todo lo posible para seguir el ritmo de sus amiguitos y a veces va con su muleta o a veces, como ahí también tiene, va con silla de ruedas sí, también tiene silla porque él no puede estar mucho tiempo parado porque se cansa hay que indicar también que él necesita unos metales para sus rodillas para que pueda volver a caminar y que esa es la necesidad urgente sí, el ortopedista lo que hay es que necesita dos placas en cada rodilla y esas placas están al borde de 17 mil soles por eso que hago un, ¿no? bueno, yo quisiera de repente pedir a las empresas privadas de repente se puedan sumar a esta causa de apoyar a Frankito ¿a qué número se pueden contactar? bueno, pueden hacer, si alguna persona desea acordar al 914-079-104 Lupita, por favor 914-079-104 ¿algún número de cuenta tiene? sí, el número de cuenta lo tengo, pero ahorita no lo tengo acá en la mano ¿no se alcanza? sí, para llegar a la ayuda ya yo le voy a estar pasando el número de cuenta ¿alguna actividad próxima también están por hacer? sí, el 21 estamos organizando para hacer una actividad acá en Domingo Coloma Las Flores las personas que quieran de repente colaborar pueden comunicarse, ¿no? al 914-079-106 ¿están viniendo también a buscar el respaldo de las autoridades? sí, hemos venido, incluso hemos hablado con el alcalde y también nos ha brindado su apoyo también agradezco al señor César de Atalago también que nos está brindando todo el apoyo necesario claro, de hecho porque un menor así por supuesto con el que va a tener muchas dificultades conforme vaya creciendo, ¿no? sí, su anhelo es caminar como todos sus amiguitos de repente jugar a la pelota hacer todas las actividades que sus amiguitos hacen hay la posibilidad sí, hay la posibilidad nosotros también como papás estamos haciendo todo lo posible por recaudar ese dinero es una enfermedad genética, ¿no? sí, es una enfermedad genética muy buenos días a todos amigos han llegado a la municipalidad distrital de Santa María para que, alzando su voz de protesta y van a buscar el diálogo con las autoridades de esta jurisdicción los colectiveos están en la frente de la municipalidad de Santa María siempre de pie 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 sin recapitular la información nosotros queremos trabajar queremos trabajar queremos trabajar queremos trabajar queremos trabajar queremos 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 un colectivedo que hace la ruta de Guacho-Lima Lima-Guacho que realizan los municipios no sabemos si es que alguien de la municipalidad de Santa María va a salir que haya pues una mesa de diálogo y así se encuentre en la solución. ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! Ahí está la señora que ya advertí a la hija que es la municipalidad distrital de Santa Valle. Pero, sin embargo, hay una empresa que no ha acotado. Como Criosa hacen las misiones que lamentablemente ellos tienen conexión para que ellos lo adviertan. Y los hechos así lo advierten. Entonces, queremos nosotros que los autoritarios no hay que tratar de que solamente a un sector de Eucampusita que necesitamos servicio para niños se nos ha afectado con la sanción que nos han hecho. Un minutito. Justamente estoy haciendo las coordinaciones para que dialogue un representante de ustedes. con la responsable, parece que. Porque mi función mía sabe que da seguridad. Ya, pero no se preocupe. Ahorita estoy coordinando quién es la persona que va a dialogar con ustedes. Ya, por favor. Este es la señora Bertila Ijar. Quién va a hacer las coordinaciones para el diálogo. Y aquí hay esta relación pues de que se sancione a todas las empresas de colectiveros. van a hacer las coordinaciones. Quién va a ser el funcionario que va a conversar con un representante de los públicos que hacen la ruta Guacho-Lima-Lima-Guacho. O como se llama viceversa, ¿no? Y están acá. Frontis de la Municipalidad de Santa María. Los colectiveros que están frente a esta entidad municipal. transporte informal, pues que sea con todos. También está aquí alrededor por esta parte la Policía Nacional para que garantice la seguridad respectiva. Pero sí que, en resumen, lo que están buscando en sí los colectiveros es de que se sancione, la Municipalidad Distrital de Santa María sancione a todas las empresas de colectivos. A todas. No solo algunas, sino a todas. Por ello, ¿qué hacemos aquí? Le invocamos al alcalde distrital de Santa María, José de Vázquez, a que ordene, que inste a sus funcionarios a realizar hoy día, hoy día nomás, un operativo para sancionar a todas las empresas que están frente al Terminal Terrestre de Guacho. Esa es jurisdicción de Santa María y es su competencia, es decir, de la Municipalidad hacer sus operativos con la policía, a la Fiscalía, y ahí se sancione a todas las empresas. Y así, se sanciona. Entran y salen. Ahí no es paradero, dice. Es el paradero más grande. Ahora, cuando se hace operativo, ¿por qué ellos sí cierran su local? ¿A qué se deben? Le avisan, le pasan la voz. Porque nosotros, el viernes, que llegó la Municipalidad con la Fiscalía y todo, pero primero llegaban, llegaron dos, entonces sí, normal, Servicio de Inteligencia, se metieron dos, se metieron al frente, cuando tuvieron para meterse ese paradero grandazo, fue un portón inmenso, para meterse, se metieron a los costados de la puerta chica. Pero ese portón no lo vieron. Se metieron ahí, ahí, y ahí cayó la Municipalidad, cerraron su puerta. Ellos cerraron su puerta 10 minutos antes del operativo. Los policías estaban pidiendo de ir a todos los choferes. Después de 10 minutos, ellos estaban cerrando su puerta ya. Ellos, ¿cómo saben que iba a haber el operativo? O sea, ¿se filtra de alguna manera el operativo que se va a hacer? Lo llaman, lo llaman. Porque yo he trabajado dos años ahí. Ahí se le notifican. Lo notifican, lo avisan. Lo avisan, antes que llegue al operativo, lo avisan. Cierra tu puerta. Le alertan prácticamente. Lo alertan, porque mira, hay que ser consciente, porque ya van como 6, 7 operativos que hacen, y siempre nos cierran la puerta a nosotros. Nos ponen duros. Y ellos, de los 7 operativos, ni uno. Ni uno, ni uno. Ni uno, ni uno. Ni uno, ni uno. Que sea parcial para todos. Ni los motorizados oden a ellos. Porque ellos son informales igualitos que nosotros. Si ellos no, ellos no van a trabajar. ¿Por qué esa camisa no les hace formales? Si nosotros no trabajamos ellos, mira a ver, hasta el día de hoy están trabajando. Viernes, y se ríen. Y se ríen de nosotros. ¿Ah? El señor siempre ha querido quedarse solo. Queda en Guacho trabajando solo. Que todos los colectivos entremos ahí. ¿Ah? A trabajar con él. Pero los cobros son muy abusivos. Ah, o sea, el señor quiere que ustedes cierren y se vayan con él. Que todos se reservamos y él sea solo. Igualizar solo. Claro. Que sea el gerente para que cierren el local también. Igualdad. Claro. Que sea el gerente. Que cierren. Eso es lo que queremos. Queremos igualdad. Queremos igualdad. Queremos igualdad. Es también el comisario. Ya de Cruz Blanca, el comisario de Cruz Blanca. Tiric, Tiric. ¿Quién? No,, Jalim. Jeje, Criан. Jeje, el Chilo. En la zona. ¿Y Jalim, Jalim? Están haciendo las coordinaciones. Vamos a solicitar el DNI, van a tener una mesa de diálogo aquí al interior de la Municipalidad Distrital de Santa María. Que están invocando a los funcionarios de la Municipalidad que se sancione a todas las empresas de colectivo. Está el Distrito de Santa María en el Óvalo de Guadalajara. Si es cierto que se sucede que se no es sana, mi función mía simplemente es ver las dudas. O sea, yo he estado apoyando por... Escúchame, corazón. Escúchame, escúchame. Lo que nosotros como Municipalidad, yo vi en la reunión, nos van a decir, vemos los locales. Si tiene licencia, no, los locales. Ahora, lo otro ya es una coordinación que lo tienen que indicar ya. Un trabajo ya que, digamos, a nivel transportista y lo sabe el amigo, ¿verdad? ¿Ha ido al local del señor Máfre también para ver si tiene licencia? Por favor, por favor. Yo no soy la indicada porque yo no soy subgerente de fiscalización. Quiero que entiendan. Yo simplemente he estado apoyando, he estado, sí, dando las... Pero usted debe saber si el Estado ya está apoyando. A ver, escúchame, pues, escúchame. Se va a dar un informe arriba, las personas indicadas, parece que hay un área de fiscalización municipal, hay un área de transporte provincial, hasta el gobierno regional. Ellos son los indicados. Lo que mi función como subgerente es velar simplemente para la seguridad. Tiene alguna información, hay un trabajo conjunto, ¿no? Yo no soy... Escúchame. O sea, van a ser operativos y no tienen información de lo que están haciendo. Escúchame, pues, le estoy informando. Lo que hacemos nosotros es dar la seguridad para el operativo. Los sindicados, los actores, son los que van en el diálogo ahora, van a informar. ¿Estamos de acuerdo? Ya estamos coordinando, estamos coordinando para que ingresen... No, es que no distorsione la noticia, amigo. Señorita, señorita, señorita. Señorita, la información de que la hija debe dar los datos exactos, exactos. y el otro y no. Hay videos, hay fotos. Hay videos, hay fotos. Verificando el DNI de cada persona que va a ingresar a la municipalidad. Entonces, ¿ya es competencia de fiscalización? Incluso el operativo fue en Paraguay, no fue en Santa María. Fue en Paraguay, hay una confusión también. Que lo diga la señorita. Bueno, van a ingresar entonces los dirigentes van a dialogar con los funcionarios de la municipalidad y la municipalidad de Santa María. Hay quienes leís, aunque se sancionen a todas las empresas. Hay que ingresar cuatro representantes y acá los funcionarios de... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Bueno, entonces, esta es la importación. Van a tener ese mes de diálogo y los poliquedos se van a quedar acá hasta que encuentran el nuevo sol. ¡No vemos! Bien, amigos, nos encontramos a esta hora del día en lo que es el Malecón Roca en nuestra ciudad de Huacho. Pues, como pueden observar, este es el panorama que luce el día de hoy, el lunes 25 de septiembre, donde, pues, una vez más, una de las barandas de nuestro Malecón Roca, pues, se encuentra en estas condiciones. Ahí pueden observar la base totalmente deteriorada, avanzada. ¿No? Obviamente, esto es lo que ocurre en esta parte de lo que es el Malecón Roca. Toda la base ha cedido. Y, obviamente, pues, esto requiere, ¿no? Y ahora, si no, ya hace mucho tiempo, ya, pues, el tema de lo que es el mantenimiento. Y si esto no ha caído es porque está justamente reposando en uno de los postes que han puesto aquí en el Malecón Roca. Y es por eso que esto no ha caído. ¿No? Pero así está. Son las condiciones en las que están las barandas de el Malecón Roca en nuestra ciudad de Huacho. Recordemos que ya anteriormente, pues, por el sector de Plaza del Sol también había uno de similar pero esta vez esta ha cedido toda. Como podemos ver, todas las bases están totalmente quebradas y solamente se encuentra, pues, apoyado por ese poste si no, ya estaría en la misma vía de lo que es el Malecón Roca, ¿no? Bien. Este es el panorama a esta hora del día de lo que es el Malecón Roca. Y obviamente, pues, así se encuentran también todos rajados desdebrados las demás barandas, ¿no? Esta ya cedió y es el panorama que tenemos el día de hoy lunes 25 de septiembre del año 2023 a esta hora de la mañana. Este es el estado que presenta una de las barandas en el Malecón Roca, ¿no? Esperando, obviamente, que, pues, las autoridades puedan tomar también las acciones correspondientes y evitar cualquier tipo de peligro, ¿no? Cualquier tipo, en este caso, de accidente. Así es que la alerta está lanzada. Este es el estado que se encuentra que ha amanecido el día de hoy una de las barandas del Malecón Roca. Ojo, todas, toda la base, ¿eh? Desde acá podemos visualizar que es todas las bases que, en este caso, pues, han cedido y solamente por estar apoyado en lo que es ese poste que ha puesto en este sector es por eso que no ha caído en su totalidad. Pero, obviamente, eso necesita un cambio urgente. Así es que lanzamos la alerta para que el personal responsable, autoridades también puedan tomar, en este caso, pues, las acciones correspondientes. Y insistimos. Es, lamentablemente, pues, parte de cómo luce actualmente nuestro Malecón Roca aquí en nuestra ciudad de Huacho. mejoramos el sistema público de salud en la región Lima. La máxima autoridad Rosa Vásquez hizo posible el funcionamiento del Hospital Regional de Cañete, en el que ahora miles de pacientes se atienden. Una infraestructura clínica que actualmente es el máximo referente de atenciones hospitalarias en esta parte del país. La edificación de tres niveles cuenta con veinte consultorios médicos y quirúrgicos, cerca de doscientas camas de hospitalización y de emergencias, además de salas de operación, banco de sangre, UCI, neonatal, farmacia, entre otros. Priorizamos el bienestar de nuestra gente, asegurando un óptimo servicio médico. Mejores diagnósticos y tratamientos más oportunos a tu alcance. Lo hicimos realidad. Gobierno Regional de Lima, son tiempos de cambio. Segunda Audiencia Pública Regional dos mil veintitrés. Escucharte es importante. Promoviendo el derecho del acceso a la información pública, el Gobierno Regional de Lima convoca a los representantes de la sociedad civil organizada y población en general a participar de la Segunda Audiencia Pública Regional dos mil veintitrés, en cumplimiento a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Las inscripciones y el registro para participar del evento estarán abiertas hasta el veintitrés de septiembre en la Oficina de Relaciones Públicas y Comunicaciones, en la Unidad Ejecutora Lima Sur de Cañete, así como en las oficinas de coordinación zonal de cada provincia. Además, en nuestras redes oficiales podrás encontrar el formulario virtual, llénalo con tus datos y envíalo al siguiente correo electrónico prensa gobierno regional de lima dos arroba gmail punto com. La rendición de cuentas se realizará el veintinueve de septiembre a partir de las diez de la mañana en la Unidad Ejecutora Lima Sur Antigua Panamericana Kilómetro 144.5 San Vicente de Cañete Te invita Rosa Vázquez Cuadrado Gobernadora Regional de Lima Apuntamos por una gestión con transparencia para nuestro pueblo Una vez más los cómputos generales son de Sistema 2000 Cómputo general en Medicina Humana modalidad ordinario alumno César Conde Manrique Cómputo general en modalidad quinto de secundaria con su estudiante Ángel Fernández Briseño del Colegio San Ignacio de Loyola Además arrasamos con los primeros puestos e ingresos masivos Así ratificamos nuestro alto nivel de preparación en el examen de acción Agosto 2023 Universidad José Faustino Sánchez Carrión Ahora te toca a ti Ven a Sistema 2000 y prepárate en el ciclo semianual Octubre a Diciembre Informes y matrículas en Huacho Avenida El Corro Barrutia 245 Teléfono 984-269-391 Barranca Avenida Ferrocarril 607 Teléfono 982-595-850 Porque si estás en la 2000 ya estás en la universidad Inicio de ciclo 4 de Octubre Problemas con la próstata No puedes comenzar a orinar Te salen gotas con esfuerzo Te levantas varias veces en la noche sin resultados Tu orina es turbia Atención Urgente Solo por aniversario Pare uno y lleve cuatro tratamientos a tan solo 149 soles con 90 Aprovecha esta locura Porque Biopros es preventivo desintoxicante anticancerígeno depurativo desinflamante y antibacteriano todo lo que el hombre necesita en una sola tableta de Biopros el original Tenga mucho cuidado con las indicaciones y falsificaciones Exija Biopros en su nueva presentación revise la base del frasco y busque en alto relieve el original y la tapa en bajo relieve Biopros y en las tabletas inglesas Biopros llame y haga sus consultas de Biopros el original En cumplimiento a los principios de transparencia consolidando los mecanismos de participación ciudadana y el buen gobierno la municipalidad provincial de Guaura convoca a la población organizada y ciudadanía en general a inscribirse y participar de la segunda audiencia pública dos mil veintitrés evento que se realizará el jueves veintiocho de septiembre en el auditorio Ernesto Ausejo Pintado a las diez de la mañana segunda audiencia pública rendición de cuentas dos mil veintitrés las inscripciones presenciales se realizarán en la Casa de la Cultura Mariscal Castilla ciento setenta y tres Guacho o en la oficina de presupuesto Palacio Municipal en el horario de ocho y treinta de la mañana a una de la tarde y de dos y treinta de la tarde a cuatro y cuarenta y cinco de la tarde y a través del fanpage de la Municipalidad Provincial de Guaura Abimar Gas es un distribuidor autorizado de Lima Gas y ofrece balones de calidad de diez, quince y cuarenta y cinco kilos entregado por un personal altamente capacitado para garantizar la seguridad de su hogar o establecimiento además somos un centro autorizado para el canje de bales FICE así que ya sabe vecino adquiera su Lima Gas en Abimar Gas llamando al nueve veintiocho dos cuatro cuatro cinco nueve cinco y no se olvide de reclamar seguridad, calidad, garantía y peso exacto Lima Gas una decisión de peso El gas de Lima Gas Soy el balón con el peso exacto el balón que te curará OZONO CUBA Técnica San Pedro informes al nueve tres uno dos tres uno nueve nueve seis o al nueve dos seis cero siete cinco cinco uno siete ponte en manos de especialistas médicos cubanos con mucha experiencia en terapias contra el dolor sauna y masajes vital disfruta de un grato momento para relajarte renovarte y alcanzar tu bienestar físico y emocional con el poder de las cámaras secas y de vapor elimina el cansancio y repon energías con las duchas relajantes la española y escocesa te ofrecemos la increíble sesión de masajes que reduce el estrés combate el insomnio y muchos beneficios más contamos con sala de reposo wifi bebidas y snacks ven con tu pareja tus amigos y la familia y siente la magia de vivir una experiencia única en vital donde creamos bienestar atendemos de lunes a sábado de ocho de la mañana a ocho de la noche previa cita al noventa y tres noventa y tres treinta y dos doscientos ochenta estamos ubicados en el centro de Huacho avenida Grau doscientos cuarenta y tres te invitamos a conocernos y disfrutar de nuestros sabores auténticos y tradicionales somos cevichería el clásico del mar y trabajamos con los mejores ingredientes fresquitos y selectos contamos con una amplia variedad de platos marinos y la verdadera sazón de la comida criolla para deleitarse junto a la familia y amigos visítanos en nuestros dos locales en Huacho, calle El Inca entre el Poder Judicial y el Malecó Roca y en Guaura, calle Los Sauces 101 al costado del Estadio Municipal somos cevichería el clásico del mar el verdadero sabor del norte chico al momento de pensar en la reparación de su PC confíe en Guacho Service PC 3000 brindamos soporte técnico en laptops y computadoras del hogar y oficina instalación de sistemas operativos y actualizaciones mantenimiento preventivo o correctivo asistencia remota venta y armada de PC para gamers y ofimática consultas gratuitas al 965-261-547 Guacho Service PC 3000 de Jan González Chan experto en computación e informática atención Barranca luego del rotundo éxito con su cómputo general en medicina humana en la Universidad de Huacho la Academia Sistema 2000 presenta ciclo intensivo NAP sí, para que puedas ingresar a la Universidad Nacional de Barranca ciclo NAP ciclo NAP full intensivo en sus modalidades presencial y virtual ahora te toca a ti ven a Sistema 2000 y serás un triunfador informes y matrículas en Barranca avenida Ferrocarril 607 teléfono 982-595-850 porque si estás en la 2000 ya estás en la Universidad inicio de ciclo 6 de septiembre mejoramos el sistema público de salud en la región Lima la máxima autoridad Rosa Vásquez hizo posible el funcionamiento del hospital regional de Cañete en el que ahora miles de pacientes se atienden una infraestructura clínica que actualmente es el máximo referente de atenciones hospitalarias en esta parte del país la edificación de tres niveles cuenta con 20 consultorios médicos y quirúrgicos cerca de 200 camas de hospitalización y de emergencias además de salas de operación banco de sangre UCI neonatal farmacia entre otros priorizamos el bienestar de nuestra gente asegurando un óptimo servicio médico mejores diagnósticos y tratamientos más oportunos a tu alcance lo hicimos realidad gobierno regional de Lima son tiempos de cambio estamos en la división policial de Guaura Huacho en el cruce en el óvalo de Huacho donde la policía nacional está dando declaraciones sobre bandas criminales que ha detenido en las últimas horas no explica la razón de por qué su permanencia aquí en Huacho no 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 indica eso ¿qué persona detenida tiene antecedentes? todo esto está en proceso de investigación ya lo de la unidad especializada posteriormente seguramente va a dar mayor información hacia la investigación usted sabe que toda investigación es de carácter reservado y solo podemos comentar acerca de la intervención policial gracias por parte de la policía nacional esta conferencia de prensa con respecto a bandas criminales que han sido detenidas en las últimas vamos a escuchar las declaraciones en este caso que en la de PINQ en Huacho efectivamente pero también quiero resaltar algo antes de la seguridad ciudadana no solamente de la policía si lo vamos a manejar de manera que nosotros lo articulamos y lo articulamos solo es también con el apoyo de la ciudadanía acá Huacho sabe quiénes son las personas que vienen de drogas que asaltan que son sus vecinos pero ninguno quiere decir quiénes son y siempre la policía que es la que es responsable responsable no para acá también son varios entes que estamos también comprometidos en la lucha contra la delincuencia una de ellas son las autoridades ¿apoyan las autoridades con cámaras de seguridad dotan de estos equipos para quizás también ayudar quizás también a la policía miren lo que pasa es que ahí hay que ver si sus cámaras están activas si hay un plan de renovación el proceso de licitación que va a demorar en ese sentido nosotros solamente requerimos información si la cámara está activa nos sirve y si no de los vecinos del lugar y que también hay vecinos que no quieren brindar sus cámaras hay empresas tampoco que no quieren brindar hay empresas hay vecinos ¿por qué? porque son sus cámaras bueno pero también con eso nos permiten identificar y ubicar a los apuntos de autores de estos hechos en el caso del arma el 20 de septiembre en la calle real en la primera cuadra acá en Santa María personal policial se intervino a Gregory Soto Aro 21 años conocido delincuente en el registro personal se le encontró en su poder un revólver Taurus calibre 32 con tres municiones abastecidas sin percutar así como también diez bolsas de pasta básica que hacen un total de 30 gramos este señor este es un conocido delincuente de la zona que estamos justamente estamos activando los casos que ha habido estaría están implicados los asaltos a los camiones de atún y estos trailers que van a ir asaltando la carretera así como también el caso de hace dos meses que a un delivery le pidieron un pollo a la brasa y esta persona con remunida de su arma de fuego portando un chaleco policial le despojó de su pertenencia celular billetera así como también se llevó consigo la moto lineal que conducía el delivery ¿Su campo de acción sería esa zona de Santa María? No todos ellos esperan ellos son ellos son banda como tal como banda así como señalan acá los oficiales de las comisarías y del escuadrón ¿no? ¿qué sucede? que ellos agitean pero si no ya tienen objetivos delimitados hacen lo mismo que la policía vigilancia observación seguimiento y ven así como las personas que hacen transacciones y sacan dinero y no adoptan las medidas de seguridad y creen que nadie que ellos creen que no son pasibles de hacer objeto de un asunto como se viene suscitando ¿no? que se está trabajando en eso quienes podrían ser los que están dando información dentro o del banco o del interior del banco o de las afueras comandante cuando usted dice que es un reconocido 50 quiere decir que ya ha habido muchas intervenciones ha tenido muchas intervenciones tiene antecedentes por robo agravado y tráfico de drogas pero aparte ya nosotros es que este es parte de la banda que asaltan los camiones ¿cuál es la función de esta persona? ¿era de ingresar su modus? no es que en el grupo en el grupo criminal se señala una serie de errores y cada uno lo define en el momento muy pocos son los que hacen campanas todos se enteran y atacan ¿no? atacan registran despojan ¿esta arma tiene precedentes que está participando en otros hechos? el arma el número de serie está erradicado eso denota mayor peligrosidad ¿no? y va a ser difícil erradicar lo ya han dicho ya los peces ¿no usted cuenta con la serie para poder identificar a quién pertenece no, ni para saber la procedencia ha sido limada de las cuatro armas que se han sido incautadas en esta semana tres están erradicadas en número muchos de los delincuentes borran el número para evitar no ser reconocidos quizás estas armas están implicadas en otros hechos delictivos son armas que han sido denunciadas por algún robo en una jurisdicción policial y para evitar ser identificadas son que libran el número de las armas pero vuelvo a indicar de las dos pistolas y dos revólveres los números están erradicados ¿podemos de repente denominar que estas son organizaciones criminales que están aquí instaladas en la provincia de Guaura por lo menos son bandas que se dedican a cometer ilícitos penales dentro de la jurisdicción no solamente acá en la provincia de Guaura sino también en Guaral o en Barraco o en otras partes del país ¿ya no hay forma de poder verificar la serie de estos armamentos coronel? eso pasa en la pericia ya en el peritaje que realiza ya la entidad policial especializada ¿pero si hay forma entonces de poder ver la serie de la pericia? ¿interviene también? todo eso claro las personas criminalísticas son los que realizan la pericia respectiva y le va a determinar pues se están implicadas en otros hechos delictuosos ¿no? dinero de una entidad bancaria por lo cual el que habla estuvo muy presente en el lugar haciendo las diligencias la búsqueda del arma y encontramos un celular que sería parte de la llamada que realizaba o las coordinaciones que hacía con las entidades bancarias para ver qué dinero estaban sacando del banco ese es un trabajo de investigación se frustró el asalto ¿no? así es así es ¿se sabe en qué circunstancias había ocurrido? ¿cómo operaban estos sujetos? esta persona operaba directamente del banco tenían información del banco y le rastiraban y ya entonces es por eso que la han detectado el caso que yo tengo es de disurbación tengo siete detenidos el día de ayer también un joven que es dueño de unos terrenos de la parte de Cerro Colorado llama diciendo que había una persona que había ingresado a su propiedad con esteras casas fabricadas con el fin de ingresar a su par por lo cual el personal de la comisaría con otras unidades estaban haciendo operativos y al llamado de estas personas integradamente fuimos todas las unidades a ese lugar por lo cual se capturó a siete personas que también se dedicarían tienen antecedentes ya por tráfico de terrenos ¿es usurpación o tráfico de terrenos mayor? primero son usurpaciones pero al final se dedicarían al tráfico de terrenos es un modus operandi todos tienen antecedentes por lo mismo hay algunos porque son algunos menores también que están en interrumpir ¿han encontrado armas? no, no se encontraron ¿algún objeto o algo que le implique quizá en otros delitos? se han encontrado las casas refabricadas en el lugar se han encontrado son pruebas que estarían usurpando los terrenos es fragancia ¿tienen antecedentes tus personajes? hay dos que tienen antecedentes ¿de qué? ¿con el mismo? sí con el mismo ok buenos días señores bueno como ya tienen conocimiento algunos de ustedes señores periodistas el día de ayer gracias a a un trabajo que se ha realizado de coordinación guiados direccionados acá por el señor coronel jefe de Ipol con personal de de la subgerencia de fiscalización de la municipalidad distrital de Santa María y la municipalidad provincial de Huacho asimismo también se ha contado con la presencia de la fiscalía de prevención del delito se han intervenido cuatro locales que se dedican a realizar paradero informal ¿no? de colectiveros que van a la ciudad de Lima de Huacho a Lima se ha procedido a levantar las actas correspondientes a imponer las multas correspondientes a colocar también los bloques de seguridad para el ingreso a esos establecimientos los mismos que no contaban con licencia de funcionamiento que es lo principal y ningún otro documento inclusive hay uno de ellos que tiene luz pero no tiene medidor de luz tiene agua pero tampoco tiene medidor de agua o sea no se sabe cómo funciona pero tiene adentro todo en estas empresas ¿desde cuándo venían operando de manera informal? ya tienen buen tiempo ya operando de manera informal los vehículos que emplean para el colectivo colectiveros informales de Huacho a Lima también hay otros que también hacen el servicio a Barranca ¿no? ¿están sus documentos en reglas? no están por eso el día de ayer se ha procedido a la intervención de esos locales ¿en qué se amparan para poder buscar la forma de trabajar? no tienen ningún tipo de amparo son informales son informales ponen en riesgo la salud la vida de los transportistas de los pasajeros que viajan no tienen ningún tipo de documentación ayer la fiscal de prevención del delito ha constatado y ha verificado en el lugar porque se han intervenido algunos vehículos del interior pasajeros mayor ¿hay un conjunto de delitos en este caso? sería ya por determinar por eso ya la fiscalía me ha indicado hoy día hemos conversado con la fiscalía porque se tiene conocimiento que en estos momentos han sacado los bloques ¿no? a esos establecimientos entonces con la fiscalía vamos a ir a las 12 y 30 vamos a ir a hacer la respectiva constatación y con las autoridades administrativas que son la municipalidad provincial de Guaura y la municipalidad distrital de Santa María han sacado los bloques ¿cuál sería la otra acción que van a topar en estos momentos? se va a realizar correspondiente como le indicaba la verificación y constatación en el sitio en el lugar de los hechos ¿qué delito cometería esta infracción de recorrer? sería un presunto delito de desobediencia de los dos presunto hasta el momento ¿todos han sido cerrados este mayor? los cuatro ¿cuatro no más existen en el lugar? cuatro no existen más sino de acuerdo al planeamiento ¿por qué? porque aquí demora el trámite administrativo es de la municipalidad la policía la policía va, resguarda presta las garantías del caso pero el trabajo administrativo de averiguar quién es el propietario si tributa o no tributa es de las municipalidades entonces ellos están trabajando y nos sacaron cuatro para mañana o sea, diré para el día de ayer cuatro establecimientos los cuales han sido intervenidos y han sido bloqueados de acá vienen otros otros locales en días inopinados porque no podemos porque ya usted sabe ¿no? ¿existería un grifo también cerca de los valos? efectivamente ya ya van a vamos a tener un poco más de novedades ¿no? que ya comunicará nuestro coronel previamente porque él es el que está haciendo directamente las coordinaciones y todo esto a fin de erradicar estos paraderos hasta en precio 1 también se han convertido en la parte de cileras como paraderos sí, también está dentro de los objetivos señores periodistas y bueno pronto vamos a tener más novedades ¿estos vehículos han sido requisitoriados? ¿los vehículos que han sido llevados al interior? mire, nosotros como policía tenemos una unidad que es la sección de investigación de robo de vehículos se ha verificado pero hasta el momento no hemos obtenido novedades pero se ha hecho el trabajo mayor ¿sabes que estos vehículos también a veces cruzan el peaje sin siquiera pagar lo que corresponde ahí también de repente había una coordinación con Norvial para poder evitar esto? porque los mismos pasajeros han sabido quejarse efectivamente y siempre lo hacen se observa esa situación ya se ha coordinado por una reunión que como les indico esto ya viene de reuniones y reuniones que ha hecho nuestro coronel también ha estado ahí personal de su trabajo y personal del MTC que está acá en el gobierno regional y se ha hecho también sobre eso pero ya es un tema su tramo nosotros como policía estamos para apoyar y la policía de carreteras también Mayor Sandoval me parece muy importante el operativo que se llevaba a cabo ayer con estos paradores informales porque no sabemos con quién estamos tratando pero ayer los que prácticamente tienen su papeleta han manifestado porque ellos solamente y los demás seguían trabajando hasta ahora altas horas de la noche eso es lo que han dicho porque yo creo que el trabajo de la policía está muy bien vuelvo a repetir esto es coordinado es planeado y la demora de repente de que no se haga en forma simultánea a todos esos locales porque debería ser eso es que la municipalidad tiene que recabar primero la información que es lo que pasa acá algo para terminar que la jurisdicción de las municipalidades por ejemplo hay un local que hemos cerrado ahí Girón Los Laureles que está a espalda que pertenece a Huacho no pertenece a Huacho pertenece a Santa María ¿me entiendes? entonces por eso es la situación de que hay algunos que tributan en Santa María y hay otros que tributan en Huacho ese es el tema que primero ellos tienen que cuadrar hacer todos su comentario y de ahí entramos nosotros como garantía mayor usted también va a investigar porque se dice mucho que hay efectivos policiales que también tienen sus carros ahí en estos paraderos ¿también va a investigar ustedes? mire señor yo ya con relación a eso ya se ha se ha oficiado a la a la policía especializada en esos temas ¿no? he solicitado la información del caso sobre esos presuntos efectivos que tienen ahí sus colectivos ya viene de la disposición viene también de nuestro señor ¿está en detallar la inspectoría quizás la policía? exacto apenas está acá la información yo ya lo remito al órgano de control ahí se dejan ver porque la gorrita la ponen en el parabrisas a veces y eso no es una señal señor desde que he tomado la jefatura de tránsito estamos llevando conforme debe ser nuestra función ¿no? ustedes mismos están viendo que acá hay zonas donde están debidamente señalizados por la municipalidad que son zonas rígidas ¿no? y que están debidamente también con su letrero ahí ¿no? prohibido el estacionamiento como es acá también el caso de acá en el frontis del de Pincry ¿no? frontis de Pincry frente al grifo en el óvalo y a todos se les está poniendo la peleta sea policía sea cualquier tipo de actividad tenemos que obedecer todos tenemos que dar cumplimiento a las normas esta conferencia de prensa por parte de la policía nacional y bueno se da cuenta de estos hechos directivos en nuestra provincia de Guaura en el norte chico y observamos aquí los armamentos con los que han sido encontrados mayor Sandoval en el óvalo se va a intervenir a todos los locales todos los locales ya están identificados pero ¿qué es lo que sucede? que la municipalidad a veces no cuenta con los fiscalizadores y los policías municipales suficientes para poder intervenir a todos los locales que ya ya están ya están identificados ¿no? entonces el inconveniente de eso ha sido el día de ayer por eso solamente se han intervenido cuatro locales ya al transcurso de estos días se va a proceder con los locales pendientes que quedan como dos o tres entonces el grifo anteriormente ya ha sido ha sido este clausurado la oficina administrativa fue clausurado para lo que cierre a los a los surtidores es otro procedimiento que tienen que hacerse que estamos en eso también con la municipalidad de Santa María pero sí se va a dar sí se va a dar hay comentarios que porque hay un grupo ¿no? justamente por eso porque la municipalidad no tiene no falte personal solamente tiene dos fiscalizadores y dos policías municipales y son los que solamente pueden poner la infracción correspondiente ¿con ese mensaje coronel podríamos decir que ningún paradero informal va a haber en los próximos días? es para todos es igual la ley es para todos igual no solamente para un grupo y el otro no la ley es para todos y el inconveniente ha sido ese y con relación a lo sucedido últimamente cuando se le recomienda pues a la ciudadanía que también debe adoptar sus medidas de seguridad la policía si bien cierto es la encargada ¿no? de manera compartida de la seguridad con las municipalidades el ciudadano también tiene que adoptar sus medidas de seguridad con respecto a sus recursos o dinero que él pueda sacar del banco entonces saca grandes cantidades no toma no adopta sus medidas de seguridad y da lugar a las que los marcas los asaltes entonces que se recomienda a la comunidad a la ciudadanía acá de la provincia de Obra que cuando va a sacar un dinero fuerte uno no comente otro que adopte sus medidas de seguridad y vean las rutas por donde van a seguir con la prioridad de evitar que sean víctimas de un ilícito penal ahora hablando de marcas el Poder Judicial ha condenado a uno de estos tenibles sujetos conocidos como el Cojomame de Norte Chico Choc 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 ha sido condenado ya a 12 años de pena privativa y de libertad de una persona ya conocida que no solamente operaba acá en la provincia de Guaura sino también en Guaral en Guaral lesionó a una madre que se encontraba con su menor hijo y bueno le ha caído la ley ahora está bajo la sombra y se evita con esta sentencia que le dio al Poder Judicial que se cometen más hechos delictivos considerando que era una persona que no tenía escrúpulos no tenía sentimientos cuando cometía un hecho penal porque le disparaba de frente a las personas sin desale la integridad del ciudadano ahora le faltan los demás integrantes de su banda que también están sueltos están libres estamos estamos trabajando como ustedes ven producto de esto es la semana cuando se encontró este es armamento de personal policial de la división en su conjunto sigue trabajando con la prioridad de poder identificar y capturar a estos delincuentes que cometen hechos inécticos acá dentro de la provincia de Guaura Coronel ¿qué comentario tienes con respecto que se está mencionando que se pide que se cae en emergencia la ciudad o la provincia de Guaura? pero es un tema ya de carácter político que yo no puedo comentar pero quizás por las estadísticas en esta parte de esta subvención ¿podría darse? no, opino sobre eso bien, a esta hora del día de forma simultánea estamos compartiendo esta información del colega Renato Villanueva quien habla pues estamos a través de la plataforma digital de Jaque Mate miren este auto como se ha empostrado contra estas rocas hay una mascotita un minino acá hay un gatito ¿habita gatito? hay un gatito su gatito su mascota pobrecito el gatito está asustado hay dos heridos pero que están siendo atendidos por la ambulancia nervial hay dos heridos en este instante llevan de Lima a Guaraz una pareja de esposos al parecer ella la que llega a la peor parte iba a ser evacuada al hospital regional de Guacho por parte de la ambulancia de Morbial son dos heridos pero ella va a ser atragada al hospital estimada buenos días bueno un accidente lamentable así es ¿cómo habrían sucedido los hechos? disculpe que nos agarramos en esta situación somos dos noticieros de acá locales allá un auto nos cerró cuando en este tramo ya y para abrirnos un poco nos tocamos con un murito primero se va allá el letrero y luego acá la roca su esposa tiene más corte un golpe en la cabeza y un corte van a trasladarla al hospital de esta manera por seguridad usted aquí su carro pero no se preocupe acá ya está el serenaje policía de Lima de Lima hacia dónde va a Guaraz a Guaraz su nombre Ramón Espinoza y su esposa María San Martín que sepa la familia porque si nos ven a través de las redes sociales no tenemos familia en Guacho pero ya hemos comunicado allá ya saben entre la familia en Ancas por la tranquilidad porque a veces piensan en lo peor bueno decirle que están bien están estables que es lo más importante su mascotito entonces se queda ahí está su gatito ah se quedará pero si hay algún voluntario que quiera llevarlo allá mejor no hay problema si podemos ofrecerlo algún voluntario allá correcto gracias hacia Guaraz hacia Guaraz bien gracias señor porque miren pero ellos están a su taque llora ahí pobrecito pero es su mascota cachorrito se puede acostumbrar con cualquiera ellos viajaban de Lima a Guaraz de Lima a Guaraz bueno acá acaban de llegar la policía de carreteras los el serenazgo también de Vegeta como siempre ellos también señores y bueno gracias a la llegada rápida de la ambulancia de Norvial me parece que debemos pasar el Sambo también aquí está la policía de carreteras ya estamos en directo como siempre del lugar de los hechos ¿qué tal? a ver hacemos un llamado a quien quiera señores a tocar este gatito este menino está muy asustado pobrecito por favor nos está autorizando el propietario alguien que quiera ya adoptar el menino por favor a la señora que quiera adoptar un gatito de verdad está regalándolo de verdad el dueño se ha quedado su mascota dentro está regalándolo si alguien quiere por favor a ver si alguien desea ya el conductor nos precisa que un vehículo le habría cerrado el pase se chocó contra un letrero que dice Tupac Amaru me imagino me estaba alertando que hay un cruce aquí a la altura de kilómetro 160 Tupac Amaru ya señores y por favor este gatito necesita porque el señor obviamente como cualquiera le va a preocuparse por su esposa su mascota está bien pero como trasladarlo no va a poder por más que él quiera de buen corazón su vehículo está aquí destrozado la parte de adelante pueden observar entonces primero una señalización y luego contra estas rocas que están aquí al costado bueno ahí están la policía de carreteras su oficial ¿qué tal? ¿cómo estás? buenas ¿qué tal Tani? acá de nuevo bueno ya se llevan a la persona a la esposa del señor se va al hospital general tiene un corte en la cabeza un golpe bueno tiene todo en regla no hay problema ahí está su documentación son dos heridos la esposa señor ya se lo llevan al hospital ahí está señores son auto Nissan no auto Nissan ¿qué color le decimos? crema 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 dorado ya placa H1K042 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 y ahí está la ambulancia ya trasladan entonces a la señora hacia el hospital regional de Huacho el samba también llegó pero bueno ya vieron que estaban atendiendo pero de todas maneras gracias por la intención gracias por la intención ahí está estamos transmitiendo en simultáneo justamente con el colega Renato Villanueva aquí está el serenaje de Végeta también todos de todas maneras bueno ahí la policía de carretera le está explicando al propietario y conductor de este vehículo cuál es el protocolo qué es lo que corresponde y aquí ha quedado su parachoque miren por acá volado y este es el letrero que acá deberá quedar una tierra y bien pesado ahí está que pertenece al Ministerio de Transporte y Comunicaciones Nueva Norbiala este es el Ministerio de Transporte y Comunicaciones ahí está no sabemos si es macho o hembra pero venir hasta acá a cogerlo quien habla no va a poder llevarlo porque estamos ocupados en varias situaciones si alguien desea alguien de acá de Végeta tendría que ser o primavera a ver si quieren un minino un gatito por favor para que puedan adoptarlo el propietario nos ha dicho si alguien puede llevárselo mejor porque no no quieren atenderlo no va a poder asumir en este momento porque ellos van hasta Ancas imagínense están sus cositas ahí está el minino está asustado el minino pobrecito este es kilómetro 160 de la nueva Panamericana Norte ya donde ha perdido el control según el propietario y conductor del vehículo manifiesta de que la 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 la